Gracias por ver nuestros videos. No solo compartimos contenido sobre gallinas ponedoras, también ofrecemos información sobre pavos y pollos de engorde. Si te ha gustado, suscríbete y dale like para más contenido. También vendemos gallinas ponedoras, pavos y pollos de engorde con envío mundial en avión. Únete a nuestra comunidad y contáctanos para más información. Paso 1. Diagnóstico de la situación. La primera acción crucial cuando enfrentas una situación en la que tus gallinas están muriendo sin razón aparente es realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación. Aquí te detallo cómo puedes llevar a cabo este paso. Examinar el entorno y las condiciones de vida de las gallinas. Empieza por observar detalladamente el ambiente en el que se encuentran tus gallinas. ¿Hay alguna señal de contaminación en el agua o el alimento? ¿El espacio de alojamiento está limpio y adecuadamente ventilado? ¿Se ha producido algún cambio reciente en el entorno que pueda estar afectando a las aves? Revisar la alimentación y el suministro de agua. La dieta y el suministro de agua son factores fundamentales para la salud de las gallinas. Verifica la calidad y frescura del alimento que les estás proporcionando. Asegúrate de que tengan acceso constante a agua limpia y fresca. Analiza si ha habido algún cambio en la alimentación o el suministro de agua que pueda estar relacionado con las muertes repentinas. Observar el comportamiento de las aves. Observa detenidamente el comportamiento de las gallinas afectadas y de las que aún están sanas. Hay signos de estrés, agresión entre las aves o comportamientos anormales. El comportamiento anormal puede ser un indicio de enfermedad o problemas de manejo en el rebaño. Examinar los signos clínicos. Si es posible, realiza un examen físico de las aves afectadas. Busca signos de enfermedad, como dificultad para respirar, secreciones nasales o oculares anormales, diarrea, pérdida de peso, plumaje desordenado, entre otros. Si es necesario, consulta a un veterinario avícola para obtener un diagnóstico preciso. Analizar el historial de manejo y salud del rebaño. Revisa el historial de manejo y salud del rebaño en los últimos días o semanas. ¿Ha habido algún cambio en la rutina de manejo, la dieta o el entorno que pueda estar contribuyendo a las muertes repentinas? Examina también si ha habido brotes anteriores de enfermedades o problemas de salud en el rebaño. Una vez que hayas recopilado esta información, podrás tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo y tomar las medidas necesarias para abordar la situación. Paso 2. Acciones correctivas y prevención de futuros problemas. Una vez que hayas realizado un diagnóstico de la situación, es importante tomar medidas correctivas para abordar el problema y prevenir futuras muertes de las gallinas. Aquí te presento algunas acciones que puedes tomar. Aislamiento y tratamiento de las aves enfermas. Si identificas signos de enfermedad en algunas de las aves, aísla inmediatamente a los individuos afectados para evitar la propagación de la enfermedad en todo el rebaño. Consulta a un veterinario avícola para obtener orientación sobre el tratamiento adecuado de las aves enfermas. Mejora de las condiciones de vida. Si has identificado deficiencias en el entorno o las condiciones de vida de las gallinas, toma medidas para corregirlas de inmediato. Asegúrate de que el espacio de alojamiento esté limpio, bien ventilado y libre de posibles fuentes de contaminación. Proporciona una dieta equilibrada y de alta calidad, así como acceso constante a agua limpia y fresca. Implementación de medidas de bioseguridad. Para prevenir la propagación de enfermedades entre las aves, implementa medidas de bioseguridad en tu granja avícola. Esto puede incluir la desinfección regular de equipos y utensilios, el control de la entrada de personas y animales ajenos a la granja, y la separación de lotes de aves para evitar el contacto directo entre ellos. Monitoreo continuo y evaluación de la salud del rebaño. Establece un sistema de monitoreo continuo de la salud del rebaño para detectar cualquier signo de enfermedad o problemas de salud de manera temprana. Realiza controles periódicos de las aves, observa su comportamiento y hábitos de alimentación, y mantén registros detallados de cualquier cambio o anomalía. Al implementar estas medidas, estarás mejorando la salud y el bienestar de tus gallinas ponedoras y reduciendo el riesgo de muertes repentinas en tu granja avícola. Recuerda siempre estar atento a cualquier signo de enfermedad o problema de salud y tomar medidas inmediatas para abordarlo. Paso 3. Implementación de medidas preventivas a largo plazo. Además de tomar acciones inmediatas para abordar la situación actual, es fundamental implementar medidas preventivas a largo plazo para garantizar la salud y el bienestar continuo de tus gallinas ponedoras. Aquí te detallo algunas medidas que puedes tomar. Programa de vacunación. Consulta con un veterinario avícola para desarrollar un programa de vacunación adecuado para tu rebaño. Las vacunas pueden ayudar a prevenir enfermedades comunes en las gallinas ponedoras, como la enfermedad de Newcastle, la bronquitis infecciosa aviar y la enfermedad de Marek. Sigue el programa de vacunación recomendado y mantén registros detallados de las vacunas administradas. Control de parásitos y enfermedades. Implementa un programa regular de control de parásitos y enfermedades para prevenir infestaciones y brotes de enfermedades en tu rebaño. Esto puede incluir el uso de desparasitantes internos y externos, así como la aplicación de medidas de bioseguridad para prevenir la introducción de enfermedades en la granja. Manejo ambiental y nutricional. Asegúrate de proporcionar un ambiente limpio, seguro y cómodo para tus gallinas ponedoras. Mantén el espacio de alojamiento limpio y bien ventilado, y proporciona suficiente espacio para que las aves se muevan libremente. Ofrece una dieta equilibrada y de alta calidad, que incluya todos los nutrientes esenciales para la salud y el rendimiento de las gallinas. Monitoreo continuo y evaluación de la salud. Establece un sistema de monitoreo continuo de la salud de tu rebaño para detectar cualquier signo de enfermedad o problemas de salud de manera temprana. Realiza controles regulares de las aves, observa su comportamiento y hábitos de alimentación, y mantén registros detallados de cualquier cambio o anomalía. Si detectas algún problema, actúa rápidamente para abordarlo y busca orientación veterinaria si es necesario. Al implementar estas medidas preventivas a largo plazo, estarás fortaleciendo la salud y la resistencia de tus gallinas ponedoras y reduciendo el riesgo de problemas de salud en el futuro. Recuerda que la prevención es clave para mantener un rebaño saludable y productivo, por lo que es importante ser proactivo en el cuidado de tus aves. Paso 4. Monitoreo y control de la calidad del agua. El agua es esencial para la salud y el bienestar de las gallinas ponedoras, por lo que es crucial garantizar que tengan acceso a agua limpia y de alta calidad en todo momento. Aquí hay algunas medidas que puedes tomar para monitorear y controlar la calidad del agua en tu granja. Pruebas de calidad del agua. Realiza pruebas periódicas de la calidad del agua para detectar la presencia de contaminantes o sustancias nocivas. Esto puede incluir pruebas de pH, niveles de cloro, presencia de metales pesados y contaminación bacteriana. Consulta con un especialista en agua o un laboratorio de pruebas para obtener kits de prueba y orientación sobre cómo realizar las pruebas adecuadamente. Mantenimiento de los equipos de agua. Asegúrate de que todos los equipos de suministro de agua, como bebederos y sistemas de tuberías, estén limpios y en buen estado de funcionamiento. Limpia y desinfecta regularmente los bebederos para prevenir la acumulación de algas, bacterias y otros contaminantes. Revisa periódicamente las tuberías y los sistemas de suministro de agua para detectar fugas, obstrucciones o cualquier otro problema que pueda afectar la calidad del agua. Suministro de agua fresca y limpia. Proporciona acceso constante a agua fresca y limpia para tus gallinas ponedoras. Limpia y rellena los bebederos con regularidad para garantizar que siempre tengan acceso a agua fresca. Considera instalar sistemas de purificación de agua o filtros para eliminar impurezas y mejorar la calidad del agua potable para tus aves. Control de la temperatura del agua. Asegúrate de que el agua no esté demasiado caliente ni demasiado fría para tus gallinas ponedoras. Las temperaturas extremas pueden afectar la ingesta de agua y la salud de las aves. Monitorea la temperatura del agua regularmente y ajusta según sea necesario para mantenerla dentro de un rango óptimo para tus aves. Al mantener un suministro de agua de alta calidad y monitorear de cerca su consumo, estarás promoviendo la salud y el bienestar de tus gallinas ponedoras y ayudando a prevenir problemas de salud relacionados con la calidad del agua. Paso 5. Control de la alimentación y nutrición. La alimentación adecuada es fundamental para la salud y el bienestar de las gallinas ponedoras. Asegúrate de proporcionarles una dieta equilibrada y nutritiva para promover una buena producción de huevos y prevenir problemas de salud. Aquí hay algunas estrategias para controlar la alimentación y la nutrición de tus aves. Planificación de la dieta. Diseña un plan de alimentación que cumpla con las necesidades nutricionales específicas de las gallinas ponedoras en cada etapa de su ciclo de vida. Consulta a un nutricionista avícola o a un veterinario especializado en aves para obtener orientación sobre las cantidades y tipos de alimentos adecuados para tus gallinas. 1. Elección de alimentos de calidad. 2. Utiliza alimentos de alta calidad y formulados específicamente para gallinas ponedoras. Estos alimentos están diseñados para proporcionar los nutrientes esenciales que las aves necesitan para mantenerse saludables y producir huevos de alta calidad. 3. Evita los alimentos caducados, mohosos o contaminados que puedan afectar la salud de tus aves. 4. Monitoreo de la ingesta de alimentos. Observa de cerca la ingesta de alimentos de tus gallinas ponedoras para asegurarte de que estén consumiendo suficiente alimento para satisfacer. 4. Golpe-tู esto de alimentos.